¿Cómo llevamos el tema del diseño al hacer, fomentando el intraemprendimiento y la innovación dentro de las empresas? Cristian, de Magia Línea. Larga la pregunta. Yo creo que lo primero es que... Tenemos una buena conversa con la Maca después, a propósito, si el mundo cambió o no todavía. Pero me voy a mojar más rápido. Yo creo que efectivamente, para no pelear de tan temprano, hay condiciones de mercado que son diferentes. Y creo que las empresas sí se están dando cuenta de que necesitan hacer las cosas de manera diferente. Y sí empiezan a tener conciencia de que hoy día hay que hacerse cargo de esta conversación, ¿no es cierto?, y de esta nueva relación con sus clientes. Es verdad que hay los casos como emblemáticos, en verdad son poquitos todavía y que uno puede mirar con admiración. Pero la conversación que hay adentro de la empresa tiene que ver con eso, tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con volverse hacia adentro, hacia sus personas, preocupación por las personas, preocupación por los tiempos, preocupación por coordinar la agenda, ¿no es cierto? Y esto yo lo comento porque en las últimas semanas me ha tocado conversar con algunos como retailers, que puede ser de los peores lugares para trabajar, ¿no es cierto?, y donde en general está todo volcado como hacia el cliente y si no hay fin de semana, no hay fin de semana, etc. Y hoy día hay una buena conversación de preocuparse por las personas y una buena conversación de que hay que hacer las cosas de manera diferente porque claramente son negocios que están en crisis. Dicho esto, la innovación no ocurre si no está íntimamente ligada al negocio. Es decir, todas las iniciativas como de innovación que a veces con un poquito por moda, ¿no es cierto?, nacen y se arman estos grupos y estos talleres y pegamos post-its y cosas, inventamos como locura, son muy buenas porque estimulan a las personas, lo pasan muy bien, vuelven a la casa, pero al final esa inversión tiene cero retorno y eso es como un poquito lo que ocurre. Cuando está ligada al negocio y nosotros queremos resolver problemas reales, sí tiene retorno. Entonces, lo primero es que existe una necesidad, ¿no es cierto?, y que haya conciencia de esa necesidad. Lo segundo es que estas ganas de innovar y de aportar una idea, una visión más creativa, tiene que ver directamente con hacerse cargo del negocio y con la relación que esa organización construye con la sociedad. No sé si contesté bien o la pregunta era... La verdad es que yo estaba pensando un poco en los ejemplos que mostraron al comienzo, que tienen que ver con el libro de Tintile que lanzó Sophie Nova, de lo que se habló en TEL, de lo que habló Tilextra a través de Salaqué, donde ellos comentaban estos programas de innovación abierta, donde invitaban a mucha gente a proponer ideas para las empresas, o en el caso de Tilextra que ha venido por varios años haciendo programas de interemprendimiento, donde invitan a los trabajadores a proponer ideas. Entonces, son dos ejemplos de empresas grandes que han apostado por fomentar el interemprendimiento en función justamente de lo que necesita su negocio. Ahora, ¿qué falta como para que más empresas en el fondo se suban a este carro y realicen este tipo de programas, o tal vez otros, o qué consideran ustedes que es pertinente que las empresas realicen para fomentar la innovación y subirnos al carro y asumir desde ya que es interesante cambiar el chip cultural? No sé, Rodrigo, si tú me quieres aportar algo más. Sí, yo la verdad es que insistiría sobre una de las ideas presentadas hoy día, tiene que ver con que desde el ámbito del diseño es necesario empezar a generar indicadores. O sea, porque finalmente es una forma también de entender por qué el diseño es importante, o sea, por qué puede ser importante para mí, para mi organización, para mi empresa. Por ende, otra cosa que a mí me llama mucho la atención es cómo empoderamos también a los mismos diseñadores, o sea, para que ellos mismos sean capaces también de entender, no como un ejecutor, como una suerte, yo sorry por la caricatura, pero suelo usarla, digamos, respecto a este diseñador peluquero, o sea, como que te corto el pelo como tú me digáis, y yo soy súper hábil haciendo eso, manejando la tijera. Si seguimos en ese modelo, probablemente, claro, va a haber peluqueros que les va a ir súper bien, o diseñadores que van a tener estudios gigantes, pero haciendo lo que el cliente le pidió. Entonces, me parece fundamental también empoderar al gremio, y que sea capaz también de entender que su pega no es solamente la creatividad en sí misma, sino que también es un proceso, un proceso en donde uno al final obtiene resultados. Esos resultados son el producto, son el encargo, pero también es todo aquello que está alrededor. Y me parece también fundamental, siguiendo a lo mejor, no sé, por el ejemplo, el modelo de lo que ocurre en otros países, James Dyson, hoy día uno de los ejemplos que presentaba acá, en donde alguien que tiene una inquietud la puede conducir. Y como decía la Macarena antes, al final lo importante es que la haga. No que trate de buscar el modelo de negocio, o que se queje porque, no sé, por ser Cotecno le puso la plata, o Startup Chile que no quedó, qué sé yo, sino que finalmente que lo haga. O sea, que pueda conectarse a lo mejor con otras disciplinas. Y yo rescato otra cosa de las que dice Macarena, y es que al final una de las cosas importantes es lo que está pasando hoy día, esta transformación cultural tiene que ver con que nos estamos conectando en lo cotidiano, no es solamente como la conversación, o no es solamente la orden de compra. Yo te compro diseño, tú me pasas la plata y yo te traigo un resultado. Sino que es también la conversación que se da en el cotidiano, en donde uno puede mezclar temas creativos con temas de impacto, con temas de resultados, medidos, etc. Bueno, hablando un poco de la transformación cultural, en el caso de ustedes tienen este máster, Melmada, que es interdisciplinario, y ustedes trabajan también con distintos emprendedores y estudiantes que provienen de diversos mundos. En ese sentido, también a nivel internacional hay casos como, no sé si han escuchado hablar de Singularity, donde también invitan a personas de diferentes estamentos de la sociedad y también justamente para elaborar un proyecto desde una óptica más multidisciplinaria. Hacia allá vamos y hablando un poco de la discusión que ustedes tenían pendiente, donde si la sociedad se ha transformado o no, eso es lo que se necesita justamente para lograr innovaciones de alto impacto. Bueno, yo quería agregar algo a la conversión anterior respecto a las empresas. Mientras ustedes hablaban, qué sé yo, y reflexionaban respecto a la pregunta, a mí me llama mucho la atención hoy día que tengamos que estar sentados aquí o que tengamos que ir a las empresas a discutir respecto a la innovación y a la creación, ¿no es cierto?, y como la innovación como la herramienta del progreso, ¿no es cierto?, cuando el proceso de innovación en su génesis, ¿no es cierto?, la creatividad constante, la creación constante, el aprendizaje constante, es como lo que diría estar metido en el ADN de todos nosotros. Yo tengo la sensación de que de alguna manera lo que pasa hoy día es que como que hemos perdido la capacidad de entender las herramientas que tenemos, de entender las herramientas de las personas con las que trabajamos y de lo que somos como organizaciones, como que realmente las organizaciones se transforman en una nave gigante que pierde, como que pierde la conciencia de lo que está haciendo o el drive de lo realmente creativo que puede ser. O sea, si son una empresa, un 3M, por ejemplo, que parte porque un tipo se le ocurre, ¿qué es lo que se le ocurrió el 3M primero? El velcro, eso, el velcro. Se le ocurrió el velcro. Hoy día 3M hace, qué sé yo, claro, qué sé yo, cualquier cosa. Pero finalmente, no quiero decir que es lo que hay que hacer o qué es lo que hay que hacer, es una cosa que me llama mucho la atención y quiero compartirla para que la veamos. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué hoy día las empresas, no es cierto? O la gente que está desarrollando productos, o todos los que estamos haciendo cosas, nos tenemos que preguntar, ¿qué podríamos hacer para incorporar la innovación en nuestra empresa? Si la innovación debería ser parte de la vida de todos, ¿no es cierto? Como que, ¿qué nos pasó? Yo, bueno, quería hacer esa reflexión primero, que me llama mucho la atención de escucharlo acá, y uno lo escucha siempre y estamos siempre en la misma discusión. Como, ¿qué hay que hacer para meter la innovación? Si la innovación deberíamos ser aprendizaje, deberíamos ser creatividad, deberíamos... Es que por eso estamos en el debería, o sea, hay que incorporarle alguna forma de nuevo. Lo que pasa es que está, lo que pasa es que está. ¿Cómo lo hacemos? Está, hay que saber cómo rescatarlo. Cristian, ¿quería decir algo? Quiero agregar que finalmente cuando tenemos un problema es cuando tenemos que cambiarnos, ¿cierto? Y por eso yo hablaba de esa como necesidad y ese centrarse en el negocio, porque cuando la empresa aparentemente no tiene ningún problema, no necesita innovar. Y ahí es donde, oye, si es que nos ha ido bien, tenemos harta plata, todos innovan, innovemos. Y parece esto como extraño, ¿no es cierto? Una buena metáfora es el tiburón, ¿no es cierto? Que durante millones de años no ha evolucionado nada, porque el tiburón no hace lo que quiere, hasta ahora que le están comiendo a la aleta es un poco menos, pero hasta entonces cuando quería comer, comía, cuando quería dormir, duerme, está perfecto, no necesita evolucionar. Entonces cuando nosotros tenemos una necesidad es cuando eso ocurre. Y para mí, así como sacando de esta innovación como incorporada, que al final es como un área independiente, que como que juegan a hacer locura, es como de verdad jugar torneos. Porque si yo no juego torneos de verdad, si yo no quiero mejorar algo de verdad que está centrado en el corazón de mi empresa, al final es jugar. Es como que yo entrenara todo el día y nunca juego un torneo. Entonces si yo juego un torneo, mido si es real. Si tengo un problema y en eso trabajo, y en eso trabajo creativamente, bueno, ahí sí estoy innovando y ahí también voy a probar el valor de la innovación. Y eso genera un círculo que es súper positivo. Sí, por supuesto, María de la Luz. Pienso que lo que falta de estar está. Que lo que falta un poco es la conversación. Yo creo que dentro de la empresa yo creo que falta mucho la conversación entre las personas, entre los jefes. Nos hemos vuelto un poco buenos para hablar y buenos para oírnos también. Y poco dados a oír al otro. Que yo creo que finalmente las personas que trabajan en los distintos estamentos de una empresa, son las que saben cómo se hacen las cosas, pero ¿quién les pregunta? ¿No es cierto? Más bien se les exige, hagan la pega, pero ¿quién les pregunta? ¿Cómo lo harías mejor? ¿O qué has pensado con respecto a esto? Pienso que por ahí puede ser algo que podría enriquecer un poco un mayor diálogo entre una y otra parte. Me gustaría redondear dos puntos de lo dicho acá. Uno de ellos tiene que ver con un factor cultural, lo mencioné en la presentación, lo mencionó el señor de Soquimiche en el video, ¿no es cierto? Y es cuánto como sociedad nos cuesta fallar o nos cuesta cambiar las cosas si nos resultan así. Desde, no sé, por mi abuela que preparaba siempre el mismo plato los domingos porque era lo que todos esperábamos, ¿no es cierto? Y cuántas veces, y eso no tiene que ver con diseño, pero tiene que ver con lo que a nosotros nos toca vivir como cultura. ¿Con quiénes somos? Claro, ¿con quiénes somos? Es esta cosa como, mira, no, no voy a probar ese plato porque es distinto a lo que yo estoy acostumbrado a comer. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son transformaciones culturales que tenemos que hacer evidentes y tenemos que también, no sé, estar dispuestos a cambiar. Y hay otra cosa que también mencionaba María Lalu en su presentación que me llamó mucho la atención. Y es, ella decía algo de que en la novena región, Costa, o puede ser en otro, pero hay una gran habilidad manual en gente que es por lo demás muy pobre. Entonces, decía, wow, ahí hay un terreno fértil para detectar oportunidades en donde las personas hacen, citando a la Macarena, pero eso no tiene valor. Como que, ah, prefieren vender Super 8 o vender caldos maíz en un almacén que vender, por ejemplo, siguiendo con las analogías gastronómicas, mala a esta hora por lo demás, un Cujen. Es una experiencia propia. Nos tocó vacacionar este verano en la costa de Leu hasta Valdivia. Y, de verdad, las experiencias turísticas están muy empobrecidas porque todo el mundo piensa que es un resort. Y si no eres capaz de instalar un resort como el aspiracional de México, no lo hagáis. Respecto a Las Vegas. Claro. Entonces, yo decía, pucha, aquí hay oportunidades. Y hay, entonces, me parece también fundamental esa apreciación cultural que debía saber sobre lo que, decía la Maca también antes, es innovación. No es un departamento que está aparte, sino que es cómo lo incorporamos. María Lalu, y siguiendo un poco esa línea, ¿te costó mucho convencer a las personas que están participando en tu proyecto de hacer ese cambio de switch en el fondo, de innovar, de atreverse a hacer otras cosas? Porque veíamos algunas cosas como más tradicionales, pero también vimos vestuario que sí tenía algo de innovación. Entonces, quería saber cómo fue ese proceso. La verdad es que es una de las cosas más difíciles, porque trato de contar siempre el cuento. Yo creo que el canasto que hemos tenido toda la vida, lo podemos comprar hoy, pero lo podemos comprar en 10 años más también. No importa, siempre va a estar ahí. Entonces, es lo que yo les trato de explicar cómo trabaja el retail. No está siempre lo mismo. Entonces, te va creando esa necesidad y esa ansiedad horrorosa de comprar. Y el canasto que está ahí, ha estado siempre ahí, nadie tiene la necesidad horrorosa de ir a comprarlo. Y yo sí necesito que ellas lo transformen para que se cree la necesidad horrorosa de comprar su canasto. Entonces, no sé, un canasto como el que hemos visto toda la vida, tal vez no es tan representativo de nuestra tradición, pero sí podemos guardar algo, que es la fibra vegetal, que es la quillaneja, no sé, la pita, lo que sea, ¿no es cierto?, que está tejido. Es eso lo que vale, tal vez. Pero eso cuesta. Es una de las cosas difíciles. Ahí fuiste con asesores, en el fondo, con gente que estaba más empoderada en esa técnica y lograste convencerlos. ¿Cómo lo hiciste, en el fondo? Porque hay gente que a lo mejor no entiende un poco cómo opera el retail, cómo operan los tiempos del retail también. La verdad es que en algunos casos me he hecho un poco de trampa, en el sentido que cuando hay una cosa que cambia un poquito, le compramos mucho. Entonces, ya creyó que gustó mucho. Probablemente estemos con un montón de stock de eso en nuestra tienda, pero estamos para eso, o sea, estamos para enseñar y de la manera que logremos hacerlo es válida. Entonces, tenemos un stock enorme de las cosas bonitas, pero de a poco se venden igual. Pero ella le hizo... ¿Hace sentido? Sí. Le hizo el click. Volviendo al tema cultural y de esto del trabajo colectivo, Macarena, me gustaría un poco que nos contara cómo ha sido la experiencia del maker en el sentido de que han logrado posicionar algunos proyectos en empresas. O sea, tú mostraste el caso de este robot que fue cambiando diseño, que pasó de la monja a Batman, etc. Pero me gustaría saber si tienen otros casos de éxito y si hacia allá van, porque ustedes han hecho algo súper importante en materia de cambiar el tip, de invitar a mucha gente a colaborar, pero si el fin último es lograr que den el paso más allá y justamente logren comercializar o escalar su producto. Yo creo que ahí hay un punto súper importante, porque tiende a confundirse como que estas cosas que yo les muestro fueran del maker. El makerspace es una plataforma que de alguna manera pone un espacio que replica los talleres que teníamos cuando estábamos en la universidad. No sé, yo estuve de diseño industrial, yo tenía un taller con mis amigos, compartida con tres artistas más, dos diseñadores, qué sé yo, y trata de replicar un poco esa atmósfera creativa compartida que se generaban esos talleres que uno arrendaba cuando estaba en la universidad. Nosotros hoy día, no es la pretensión del maker crear emprendimiento para que los emprendedores puedan... No es como que tengamos un plan de hacer eso, sino que nosotros ponemos a disposición de la gente un lugar donde estas cosas empiezan a pasar. Y eso es un poco... O sea, parte importante del proyecto es darle asesoría y apoyarlo y... No, no todavía. O sea, ojalá pueda ser. El maker es un proyecto que todavía, de hecho, ni siquiera tiene sustentación económica. O sea, hoy día, con suerte, podemos tener un lugar para poder tener una comunidad para que empiecen a pasar cosas. Y de hecho, y ahí está lo interesante, y por eso que a mí no me gusta decir que el maker es el que va a resolver o que va a darle la oportunidad o que es la nueva incubadora, sino que más bien es el concepto de la comunidad como foco, como, no sé, como centro de desarrollo de esta nueva cultura. ¿Ya? Yo estoy desarrollando un proyecto con mis compañeros, estamos haciendo el robot, ¿no es cierto? Y no es que el maker me va a decir, anda a hablar. Obviamente tenemos una red gigante y hay una cosa de comunidad que es muy importante, pero no es como que el maker como institución me va a dar la respuesta para ir a hablar con no sé qué, no sé yo, sino que toda la comunidad, como un gran colectivo, apoya finalmente los proyectos que se gestionan y se generan dentro. El robot es un ejemplo. Tenemos otras cosas. Hay, bueno, este mismo chico que hace neurociencia, que es un, es neurocientífico de Estados Unidos, tiene un proyecto súper bonito, súper social, el tipo terminó Startup Chile, decidió quedarse acá, decidió quedarse en el maker, y hoy día entre todos, no es que como que haya un, y eso es como lo raro y lo, como lo que tenemos que tratar de descifrar cómo es que sucede, no es que tengamos un plan o que uno entre como en un ciclo de incubación en que primero está tal etapa y luego tal etapa, sino que de alguna manera el colectivo, desde las redes, desde el conocimiento personal de cada uno, apoya a los emprendimientos, a las ideas, a los nuevos desarrollos. Y estoy hablando de emprendimientos que de repente, claro, tenemos productos que salen y se venden en el mercado, pero de repente tenemos niños que no saben qué hacer, y desde la comunidad se les ayuda a emprender en su qué hacer. Como decir, me encanta dibujar, me fascina dibujar, quiero dibujar, o quiero hacer dinosaurios, marionetas de dinosaurios, y sé cómo hacerlas, y las voy a hacer. O sea, ese es un poco el cambio de la manera de pensar cómo son los emprendimientos, cómo hacemos como desarrollo de nuevos productos. No es que tengamos que depender de una institución o algo para poder meter nuestro proyecto ahí, como pasar por unas etapas y luego llegar al final y como que el universo se abre y te ilumina, y tenés una empresa. No, este es un proceso en el que colaborativamente todos entramos. Es súper esotérico, en verdad, lo que estoy diciendo. Como que acabo de cachar, pero es bien esotérico, en verdad. Pero por eso te digo, no hay como una planificación. Obviamente nosotros desde el Maker tratamos de ayudar y traemos proyectos nuevos, tenemos un montón de becados que tienen cosas interesantes, pero no es nuestro foco que haya más negocios o más empresas o más, no es como estar tan chile. No es el foco, no es fomentar el emprendimiento tampoco. Claro. Sino fomentar la creatividad y la creación colectiva. Y la comunidad que apoya el desarrollo del quehacer de cada uno. Y la sostenibilidad económica del Maker. ¿Cómo lo van a hacer a futuro? Porque ahora ustedes reciben aporte básicamente de los socios y ya han postulado algunas líneas, ¿no? Nosotros el año pasado mantuvimos el espacio gracias a Corfo y al apoyo de ciertas marcas que nos apoyaron específicamente en la feria que hacemos a fin de año, que es una feria completamente gratuita, donde obviamente nos fundimos así siempre porque gastamos más de lo que tenemos siempre, pero lo pasamos muy bien. Y este año, bueno, la idea, cada año cambia el modelo. Este año lo que queremos hacer es bajar, o sea, lo que hicimos ya, bajar la estructura de personas que trabajan en el Maker. Teníamos muchos talleres, estábamos haciendo líneas de educación, estábamos armando consultorías. Decidimos como achicar eso. Entonces el Maker fuera básicamente una plataforma casi autosustentada. De hecho, empoderamos a todos los miembros de ser parte del espacio. Los más antiguos tienen llave. El Maker no abre los sábados, sino que lo abren las personas que trabajan en el Maker. Con lo cual, de alguna manera, bajamos los costos y tratamos de armar también, o sea, hacernos cargo de que tenemos una comunidad, tenemos una cultura, tenemos un grupo de gente que ama lo que está pasando ahí y quieren apoyarlo. Y que finalmente entre todos, si es que todos trabajamos para el espacio, podemos sostenerlo. Estamos haciendo un poco esa apuesta. Y, bueno, este año también queremos, estamos postulando también a otros fondos para poder desarrollar proyectos específicos. O sea, tenemos la plataforma y desde ahí poder hacer investigaciones en torno a educación, investigación. Y que tenemos ese lugar ahí que se puede productivar y se puede probar lo que queramos. Entonces, un poco ese es el foco. Y la pregunta pendiente, que era el tema de la transformación. O sea, ustedes dijeron que tenían esta discusión y que querían abordarla ahora. El tema, ¿hemos cambiado o no hemos cambiado? O sea, Cristian. No, no, dale, tú planteaste, tú planteaste el tema. No, me diría bien. No, creo que es una conversación más larga porque quizá la pregunta es la definición de qué es, qué significa que cambió. Si es que uno imagina ese mundo donde las organizaciones son conscientes, donde tienen claridad de su rol social, donde no estén como fin único lucrar y enriquecer a los accionistas, es probable que eso no haya ocurrido. Pero lo que yo veo es que efectivamente esa conversación y esa inquietud ya está en el aire, ¿no es cierto? Y ahí sí comparto con la maga que puede que en algún momento esto como que explote, o puede que sea también generativo, en general igual llama la atención la velocidad con que empiezan a cambiar las cosas, ¿no es cierto? Y de hecho cuando uno mira el mismo mundo del diseño, la valoración del diseño, lo que se demoró, no sé, por Inglaterra en entender que el diseño era importante, y cuando ellos dicen, oye, bueno, nosotros nos costó 20 años, y dicen, chuta, 20 años, vamos a estar muertos, va cuando eso ocurra. Eso empieza a pasar mucho más rápido acá. Y si uno mira también otros mercados en Latinoamérica, donde en teoría están mucho más atrasados, eso no significa que se va a demorar los mismos años que se demoró en Chile. Entonces, sobre si es que el mundo es diferente y es el lugar extraordinario donde prometemos, estoy de acuerdo con la maga, que no lo es todavía, pero donde hoy día las cosas son de otra manera y las personas también le exigen otras cosas a la empresa, y eso pasa hoy día, yo podría decir que sí, hay cambios radicales, ¿no es cierto? Y que la velocidad con que eso va a seguir ocurriendo también es impredecible. Estoy muy de acuerdo. Qué bueno. Sí, completamente. No tengo nada que decir. Espera, contenedo. Sé que iba a haber más discusiones. No, 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 pero es que lo que pasa es que cuando yo digo que creo que, porque hay una sensación, y no sé, más que en el mundo de la empresa, yo hoy día creo que estoy más inserta en el mundo del emprendimiento, ya específicamente relacionado a la Idea Factory, del IF, ¿no es cierto? Todo este proyecto se está armando en Italia, claro. Y también porque de alguna manera yo, como diseñadora, siempre he sido emprendedora. Entonces uno está en esta discusión. Entonces se habla mucho, hoy día es como que el mundo cambió, las empresas ya no son las mismas, la innovación, como que hay una idea de que hoy día estuviéramos viviendo procesos nuevos, ya como un nuevo mundo. Y yo creo que todavía no es así, y nos confundimos al pensar de que como que la tecnología ya está, la tercera revolución industrial, como que estuviéramos en una etapa que todavía no es. Yo creo que, creo que viene, no sé cuándo y no sé si va a ser para mejor o para peor, pero creo que estamos a puertas en una conciencia, como si tú estamos abiertos, estamos en un estado, digamos, mental dispuestos a que, a encontrarnos con lo que queramos construir. Y eso es un poco la sensación que tengo yo, que hoy día, a diferencia de hace 10 años atrás cuando yo me fui a vivir a China, porque en Chile no se hacía nada, y en China creía que ahí se iba a hacer más, digamos, a diferencia de ese Chile de hace 6, 10 años, hoy día sí hay una sensación de que podemos, de qué podemos hacer, de que hay una apertura en las empresas, en las personas, en las instituciones, de que sí nos podemos empoderar de crear y de hacer un país un poco más, no sé, desarrollado, no sé. ¿Cómo podemos hacer para que eso salga de este núcleo donde está? Porque eso sin duda es un núcleo. ¿Cómo hacemos para que eso se expanda y que llegue a Nebu, que llegue a... Esa es la pregunta, esa es la pregunta. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo, de hecho, este año. Y no sé. Por eso es que creo que el mundo no ha cambiado. Y por eso estamos haciéndolo. Sí, a mí, ya que están de acuerdo, me gustaría ser el disidente. Ahí hay dos patrones que a mí me gustaría comentar, ya que tengo todavía, aparte de la audiencia, pendiente esta conversación. Yo creo que a lo mejor las cosas pueden cambiar en el ámbito global, pero hay dos patrones, como decía antes, que a mí localmente me preocupan harto. Y que tienen que ver con diseño, tienen que ver con innovación, tienen que ver con el emprendimiento principalmente. Uno de esos tiene que ver con que en las organizaciones, la persona que produce los cambios suele ser sospechosa. El gallo que hace que las cosas pasen se vuelve rápidamente objeto de sospecha. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué se va tan temprano? ¿Por qué se va tan tarde? ¿Por qué no sigue los conductos regulares? ¿Por qué no reporta a su superior? Yo eso lo veo todos los días. Trabajo en una institución y el gallo que produce los cambios, o sea, el innovador, el gallo que tiene la visión, tiende a ser un gallo sospechoso. Ese es un patrón que a mí me preocupa harto. Y el otro que me preocupa harto es que tendemos a confiar más en aquella persona que nosotros sabemos de dónde viene. No importa mucho para dónde vaya, pero ya sabemos dónde viene, en qué colegio estudió, con quién se relacionó, qué apellido tiene, qué sé yo. Y ese es un factor decisivo en el desarrollo. O sea, yo creo que cuando uno compara y pone estos grandes ejemplos del tipo que la hizo en Silicon Valley, qué sé yo, a ese gallo, o sea, al ver, no le preguntaron en qué colegio estudió. Lo que importaba es para dónde iba, hasta dónde podía llegar. Y los inversionistas ángeles, o sea, los gallos que estuvieron dispuestos a ponerle las lucas para que transformara ese cajón de Cholguán en un computador, o sea, Jobs, ¿no es cierto? Eran personas que probablemente no tenían esa barrera cultural. Entonces yo diría que esas dos cosas a mí me preocupan harto. O sea, si uno las puede... ¿Puedo sumar una más a la lista? Yo creo que hay otro tema que también es importante y que nos pasa mucho acá en Chile, específicamente, y uno lo ve mucho en el mundo del emprendimiento, que tiene que ver con, bueno, súper relacionado con lo que hablaba yo antes de la cosa más colaborativa, tiene que ver con el emprendedor como solitario y este emprendedor que cree que le va a resolver la vida a otros, ¿no es cierto? No quiero ahondar un poco en de dónde viene eso, pero a mí me preocupa mucho ver a todo este grupo de emprendedores, ver a muchos emprendedores pensando, mostrándole el powerpoint, diciendo cómo le va a salvar la vida a los niños en África, ¿no es cierto? Como él, desde él le va a salvar la vida a los niños en África, desde sus egos, ¿no es cierto? Y dejamos de lado el concepto de que para poder salvar a alguien hay que empoderarlo, de que se salve a sí mismo, como me gusta mucho, digamos, creo que de hecho eso es como el gran valor que yo veo en lo que están haciendo ustedes, que tiene que ver con entregarle herramienta a las personas para que ellas mismas puedan resolver su propio problema, porque no podemos seguir pensando que nosotros, desde nosotros, vamos a hacer algo para poder salvar a los otros, sino que tenemos que pensar colactivamente, tenemos que pensar colaborativamente, y si es que podemos hacer algo, es ayudar al otro entregándole herramientas para que el otro pueda salir por sí mismo. ¿Puedo complementar lo anterior? Para solamente como dejar algunos puntos que son para mí como los talentos del diseño, ¿no es cierto? Y creo que uno es el que estaban hablando, que es la capacidad de conectar ideas, que no tiene que ver con los diseñadores, sino que tiene que ver con la manera de pensar. El entender que uno puede conectar ideas es algo que es bien propio del pensamiento de diseño. El prototipeo, ¿no es cierto?, ya lo hemos hablado y es lo que hace la Maca, y eso es fundamental, o sea, prueba, hazlo, hazlo, no hablen tanto. Y bueno, la otra vez hablábamos del pensamiento sistémico, ¿no es cierto?, que también es una capacidad que tiene que ver con las anteriores. Y la otra, que por qué no hay mucha discusión, es porque, ya lo dije alguna vez, los diseñadores somos como mansitos, como que no somos como buenos para nada y no estamos muy convencidos de ninguna realidad como absoluta. Entonces estamos bien dispuestos a escuchar otra idea y a escuchar, a entender que hay otros expertos en otras disciplinas y ver cómo podríamos conectar esa idea. Bueno, les quería agradecer esta conversación tan interesante y damos paso ahora a otra actividad.